Hola mi gente, como están todos mis amigos, mis amigas, esos seguidores tan bellos y tan fieles que tengo en Mensajes de tu Ser Interno. Como están todos, como me les va? Yo soy Carmen y este es justamente el canal de los Mensajes de tu Ser Interno. Son mensajitos que sencillamente vienen con muchísima claridad, muchísima sencillez, para que pongamos un poquito de atención a ver que es lo que nos está pasando con el amor o por qué caemos en desamor. Por ejemplo, aquí hay una lecturita que nos mandó nuestro Ser Interno y déjame decirte que está un poquito, digamos, como que dice fuerte. Mira lo que dice, oído el tambor, atención, pay attention, sientes impotencia, dolor, rabia y tristeza porque te cambió por alguien. ¿Verdad que eso da rabia? ¿Verdad que eso da dolor, tristeza, impotencia, melancolía? Uno se siente como un cuajo, uno se siente como un pedazo de cualquier cosa. Uno se siente quizás acomplejado cuando le llega la noticia o le dan, como quien dice, le lanzan en los cachetes el cambio que van a hacer. Te van a cambiar por alguien o, peor aún, cuando alguien te lo dice antes de que te lo diga el firifiri o la firifiri. Que alguien te zumba el chisme o te manden el pitazo y te digan, ¿sabes qué? Esta persona anda con fulanito o con fulanita, anda por aquí, por allá. Yo lo vi, yo la vi y mira, yo creo que están haciendo planes o que se va. O en cualquier momento te deja el pelero. Oye, qué cosa tan desagradable, qué cosa tan mala, qué cosa tan deshonesta, qué cosa tan, digamos, tan paupérrima. Si se quiere, tener que estar escuchando esto y empezar con esa gran inquietud. Yo te voy a decir varias cositas acá. Si es cierto, es posible que te cambien, que te cambien por alguien. Que a lo mejor esa persona siente y cree que te va a cambiar por alguien mejor que tú. Tiene todo el derecho de pensarlo si le da la gana. Que te cambie por alguien que a lo mejor tiene algo que no tengas tú. También puede ser posible que así sea. Pero fíjate tú que muchísimas veces y sobre todo cuando han pasado ya unos cuantos años y tú estás viviendo con esa persona, que ahora esa persona se venga a dar cuenta que realmente no eres la persona de su vida y se quiera ir con alguien más. Sencillamente porque ese otro alguien tiene algo que tú no tienes. Como dice nuestro gran escritor brasileño, Paolo Coelho. Él dice, nunca te cambian por algo mejor, sino por algo más fácil. Me encanta esa expresión y siempre que puedo hablar de esto lo saco a colación porque me parece una gran verdad. Realmente es algo más fácil si se quiere. Porque quizás a lo mejor tú tuviste que sembrar muchísimo. Tuviste que preparar muy bien ese terreno para que esa persona llegara a tu vida o para que esa persona pudiese realmente conquistarte. Y se fue armando aquel nido, ¿verdad? Aquel hermoso jardín bellísimo donde cabíamos los dos y nada más que los dos. Pues ahora resulta que de buenas a primeras o por cualquier cosa o porque ya me harté, me cansé, ya no quiero más nada con esta persona, entonces voy y busco a otra. Fíjate tú, hay un detalle acá que también lo estuve leyendo por allí. La gente cuando se quiere ir es infiel. El infiel es infiel porque se quiere ir. Definitivamente empieza a buscarle las cinco patas al gato. Empieza a buscar como quien dice cucarachitas. Como aquí dicen en francés hay una expresión que dice buscando chiripitas. Tú estás buscando chiripitas donde no hay. Estás buscando bit bit donde no hay. Eso es lo que está haciendo la persona cuando quiere irse de la relación. Empieza a que todo le molesta, se enoja por cualquier cosa. Ahí es donde tú tienes que ir, te lo digo. Tienes que ir viendo más o menos cuando eso empiece a suceder. Porque generalmente en muchísimos casos, en un porcentaje muy grande, es eso lo que va a pasar. Empieza a si tú te estés portando muy bien y mejor que nunca, porque así es. Eso es lo más triste de todo. Que por muy bien que tú te portes, por mucho que tú le brindes, por mucho que tú le pongas en bandeja de plata, por mucho de que tú le chupe las medias, por mucho de que tú pises y beses el piso por donde esa persona camina, cuando se quiere ir, se va, mi gente. No hay nada que hacer. Cuando se le mete aquí en la cabeza que se tiene que ir detrás de alguien a buscar a alguien, o cuando le da esa fiebre del sábado por la noche, que yo siempre digo, eso es un tiro de que busca cualquier. Ya no te escucha bien, ya tú estás cambiando el tono de voz. ¿Qué te pasa que me estás gritando tanto? ¿Por qué me gritas? Ya no estás cocinando como debe ser. ¿Qué es lo que pasa con la ropa que me la estás planchando? No me la estás planchando. Me manchaste la ropa. Mira esto, mira aquello. Y no estás llegando a la hora del trabajo. No me estás dando el dinero para el mercado. Si fuera lo contrario, ¿no? Mujeres diciéndole a los hombres y los hombres diciéndole a las mujeres. Porque la infidelidad es para los dos lados. Entonces comenzamos con el Jevitrae de que no me estás haciendo esto. Y se están, se excusan. Se excusan. Ellos, ellas o ellos, en general ellos, están buscando una excusa interior para auto, digamos, excusarse, para autodecir o autodecirse, justificarse, esa es la palabra, para auto justificarse que la infidelidad aquí en este caso sí vale la pena porque la persona que yo tengo dentro en la casa o en la relación ya no me está sirviendo como antes, ya no me está funcionando. Fíjate tú, hasta dónde llegan estas cosas. Esto es bastante grande. Esto es sencillamente cuestiones de que el infiel, cuando se quiere ir, lo menos que nosotros tenemos que hacer es retenerlo. Para nada, mi gente. Eso es lo peor que podemos hacer. Yo entiendo, entiendo dos cosas y las vamos a conversar ahorita. Es cierto que de repente te llegan con que el chisme de que estás saliendo con alguien o te enteras porque sale, estás viendo por accidente, accidentalmente viste tu celular y viste que realmente se está viendo con alguien, lo que fuera. O alguien te llama por teléfono para meterte cizaña y para decirte porque no falta la gente que también es, tú sabes, ¿no? De lo último. Entonces te enteraste. Eso, por supuesto, te cae de sorpresa y eso es como un baño de agua fría que te echan encima. Es una decepción tan grande que ese amor, que era así como unas flores que se estaban abriendo, se vienen y se vienen así y se caen. Eso es cierto. Eso no, ¿qué te puedo decir? Eso le pasa tanto al hombre como a la mujer. Eso es horrible. Eso es un dolor muy grande. Pero mira, lo menos, porque dirán, pero esta está loca, ¿cómo se le ocurre decir que no vamos a formar un escándalo? Lo menos que hay que hacer es justamente eso. Armar escándalo ni decir nada ni nada. Sí puedes dar, sí puedes, como quien dice, darte por enterado o enterada de que sabes de esa relación. Perfecto, lo puedes hacer. Tú le puedes decir perfectamente, mira, me enteré que está saliendo con alguien. Yo quiero saber hasta qué punto eso es verdad o es mentira. Yo sé que tienes que tragar grueso para decirle y preguntarle eso. Y como siempre yo lo he dicho, en las mejores de las discordias, la mejor discordia es discutirlo con un vasito de vino o con un vasito de refresco, de lo que tú quieras, en la mesa. Vamos a hablar y a conversar, siempre negociando. Así sea para que se vaya, siempre lo mejor, y se los aconsejo, mi gente, negociar. Porque tú nunca sabes después cómo viene después la moneda. Cuando tú la zumbas hacia arriba, tú no sabes si después va a venir de cara o por el revés. Tú no lo sabes. Entonces, hazle saber si tú quieres que de verdad te estás enterando de esto y que tú quieres que te lo confirme, sencillamente. Lógicamente, habrá muchos que dirán, no, pero para nada, eso no es verdad, no sé qué, no sé qué más. Pero ya tú le dejaste, como quien dice, le dejaste esa, le soltaste esa perlita. Y luego, esa persona, seguro que se va a ir. Porque aunque lo sepas o no lo sepas, en algún momento lo ibas a saber, ¿verdad? Y esa persona se está diciendo, de todas maneras, igualito lo ibas a saber. Si se enteró por alguien o no se enteró, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Igual me voy a ir. Lo menos que puedes hacer acá, lo menos, es decirle que te vaya muy bien. Espero que te vaya bien, que seas muy feliz, que de verdad consigas lo que conmigo, según tú, no has conseguido. Y dime tú si han pasado bastantes años y esa persona ahora se quiere ir. O sea que en bastantes años, esa persona nunca consiguió contigo nada. Hay que ver, ¿no? Hay que ser bien hipócrita, de verdad que sí. Pero, en fin, lo que menos queremos es, como quien dice, conflictos. Esta persona, si es verdad, te va a doler, te va a dar de todo, te vas a sentir, vuelvo y repito, hasta acomplejado, pensando que si esa persona te dejó, a lo mejor más nadie te va a querer. Pero así como se está yendo esa persona, tú tienes que hacer, cerrar, es cerrar las puertas. ¿Qué te quiero decir con esto? Dios mío, ojalá me lo entendieran. Yo espero que me lo comprendan. A mí me pasó algo parecido. Sí que se los digo. A mí me sucedió algo así. ¿Qué pasa? Que cuando te hacen esta jugarreta de esta infidelidad, porque es así, una infidelidad de todas, todas, así sea por un ratico, así sea para pasar palabra cierta, que la persona se va por un fin de semana, por un mes, por un año, por 10 años, igual eso fue una infidelidad. Pero en el momento en que esa persona sale de esa puerta, trancas esa puerta para siempre para esa persona. Por lo menos, así se lo haces ver. Así se lo tienes que hacer ver. ¿Por qué? ¿Qué pasa aquí? Tú dirás, pero entonces yo me estoy quitando la oportunidad de que esa persona vuelva. Es que tú crees, honestamente, con sinceridad, con el corazón en la mano, tú crees que vale la pena que esa persona vuelva, después de lo que ha hecho, después de esa infidelidad que cometió, tú crees que vale la pena que vuelva, o por lo menos que vuelva tan fácil. Claro que no. Es seguro. Mira, si no dejaron esos cables, como quien dice, bien amarrados, si no dejaron esos cables despegados y le pusieron tape a cada punta, esa energía va a continuar por mucho más tiempo. Va a continuar. Y ten la seguridad, ten la seguridad que en muchísimos casos la persona, aunque no te lo diga, a lo mejor nunca lo vas a saber verdaderamente, esa persona mucho que te va a extrañar, mucho que le va a doler haber hecho lo que hizo. Y menos cuando no hay nada que decir de tu lado, cuando no hay nada en tu contra, cuando ve que realmente tú no hiciste ninguna, pero no hiciste, no pusiste resistencia a nada, no tienes nada que decir. Todo lo contrario. Esa persona realmente va a darse cuenta y se va a dar con una piedra en los dientes, vamos a decir así, de ver cómo es posible que haya dejado a alguien que de verdad tomó esto de una manera como tan, tan, tan madura, si se quiere, y tan digna, porque tú no le vas a estar rogando a nadie para que se quede. Tú no le vas a estar diciendo, pero ven, escucha, ven para acá, pero vamos a hablar, pero tú no le vas a estar diciendo nada de eso, nada de eso. Esa persona lo está haciendo porque le está dando la gana, porque le está saliendo, no sé de dónde hacerlo. No es porque tú se lo has pedido. Entonces esa persona cuando regrese va a ver que va a tener que ahora tratarte como quien dice en otros términos, porque ya tú le dejaste ver de una vez el tipo de persona que tú eres. Nunca se había producido esta oportunidad de demostrarle a esa persona lo que tú vales, los valores donde los tienes y la dignidad, y esta, esta despedida de esa persona que se fue, ha sido, vamos, la despedida, pero la reacción tuya ha sido uno de los mejores estandartes y de las mejores maneras de demostrarle a esa persona lo que tú vales. Tú vas a estar detrás de alguien que te está dejando por no sabes quién, por alguien que a lo mejor es mucho más fácil de lo que quizás todos creemos, por alguien que a lo mejor a los tres días ya lo va a mandar para su casa o la va a mandar para su casa. No te creas que todo el mundo tiene la facilidad de encontrarse con alguien como tú que le haya aguantado no sé cuánto tiempo, malcriadeces y todas incluidas, rabietas y demás, infidelidades y mentiras de aquí para allá y de allá para acá. A lo mejor se encuentra con alguien que en la primera de cambio lo está mandando como quien dice, pero mira pues, por un tubo, si se quiere. Te lo digo, porque tuve una experiencia así. Entonces yo me digo, Dios mío, por el amor de Dios, ¿cómo es posible que vayamos a estar esperando? Es que quiero saber si esta persona me fue infiel, pero yo quiero saber y hace ya como cinco años que se fue. Yo quiero saber si esta persona va a volver. Hazme tú el favor. O sea que tú tienes cinco años perdiendo tu tiempo y tu vida y tu juventud y tus mejores años, me imagino, esperando a alguien que se fue detrás de alguien y que a lo mejor se fue después detrás de otra persona más y así va y esperando tú a ver si esa persona regresa. Si esa persona no escatimó en ningún momento de irse por irse detrás de alguien y ha pasado tanto tiempo, porque si es verdad, tienes toda la razón, si es verdad, podemos darle un tiempito de espera a ver qué pasa, porque a lo mejor, como te digo, fue como quien dice una ilusión, fue una serpiente, un encantador de serpiente que pasó por allí y lo encantó. Puede ser. ¿Verdad que sí? Puede pasar. Y pasa un ratico y luego despierta. Estaba hipnotizada o hipnotizado. Se despertó y ahora reacciona. Tiene que volver y tendrá que volver como quien dice con el rabo entre las patas. No queda más de otra y pedir todo el perdón del mundo, palabra cierta, hasta que a ti te dé la gana de perdonarle, si es que le vas a perdonar. Habrá personas que ni perdonan, pero para nada. Pero, mira, si han pasado cinco, seis años y sé de gente que ha pasado bastante tiempo esperando a ver si esa persona vuelve, pero ¿qué te parece? ¿Quién te dijo? ¿Quién es esa persona para merecer tanta preitecía? Para merecer ese rendimiento que le estás haciendo, ese rendirle culto a esa persona que se fue hace bastante rato y tú sola o solo nada más esperando a esa persona. Eso no, eso es inadmisible. Honestamente, sí que te digo, es inadmisible. El que se fue es porque se quería ir. El que se fue es porque se quería ir. No fue porque tú lo sacaste. Otra cosa es si tú lo mandaste o la mandaste fuera. Ya eso es otra voz. Pero la persona que está en una relación y se va es porque se quiere ir. Definitivamente se quiere ir. Porque una persona de verdad cuando quiere a otra y quiere mantener la relación, pero hay algunos cabitos sueltos que no funcionan, algunas buguitas que no están funcionando, uno lo mínimo que tiene que hacer es sentarse a hablar con la persona. Si realmente te quiere hablar contigo y decirte, mira, ¿sabes qué? Siento que está pasando esto y esto y esto. Yo no sé, pero podría ser mejor que nos separáramos por un tiempo. Eso es valedero. ¿Por qué no? Eso es valedero. Porque esa persona está un poco así y no sabe qué hacer y está sincerándose. Si se quiere, vamos a darnos un tiempito, vale, vamos a ver qué pasa. No sé, me estoy sintiendo incómoda, incómoda. Siento que esto está estancado. No está fluyendo esto acá. ¿Qué será lo que tenemos que hacer? ¿Será que te vayas tú o me vayas yo? Vamos a ver qué pasa. Ya después veremos si realmente esa otra persona se consiguió con alguien por ahí. Bueno, entonces realmente como era lo de temerse. No había el amor suficiente y ya. Pero eso sería lo más legal, lo más ético, como lo más, no sé, como más digno que te digan realmente, mira, ¿sabes qué? No estoy sintiendo. O decir clarito, ¿sabes una cosa? Me enamoré de alguien. Me enamoré y de verdad yo quiero terminar esta relación porque me enamoré. no puedes hacer nada mi hermano querido, mi hermana querida del alma, no puedes hacer nada. Esa persona se enamoró y en el corazón nadie manda. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, y repito, cierra tus compuertas, cierra tu corazón por el momento, pasa tu duelo y sigue adelante. no te caigas, no te deprimas y no estés esperando y contando las horas y los días del calendario para ver cuándo va a venir esa persona. No hagas eso. Si realmente quiere venir y si está en el destino que así sea, que te tenían que dar una lección de algo y que ahora esta persona está volviendo otra vez porque así es la vida y así es el destino, está bien, ya veremos. Ya veremos en ese momento qué vas a hacer. No nos vamos a adelantar. Ya veremos ahí en ese momento qué piensas hacer. Si todavía sientes amor, si no sientes amor, si lo que sientes es desconfianza, si lo que sientes es rabia o rabia para no decir la palabra ah, entonces nada, ya veremos. Pero tienes que seguir adelante. Vamos a decir así, el meollo de este video, digamos, el meollo completo o el nudito es no te quedes esperando, sigue adelante. A pesar de los pesares, a pesar de que quieras, de que estés enamorado todavía, de que realmente te duela, sigue adelante con tu vida porque uno no sabe si el universo se lo está mandando a uno así porque tenías que aprender algo y más adelante en la esquina te vas a encontrar verdaderamente con el amor. que por cierto yo tenía una amiga que decía yo siempre aunque sea para el abasto, aunque sea para el supermercado yo me acomodo y me arreglo porque yo no sé si voy a encontrar el amor de mi vida en la esquina. Una gran verdad. ¿Verdad que sí? Entonces, ahí sí que te dejo yo esa lectura y de verdad que sí como para que reflexiones un poquito. Esto va tanto para hombres como para mujeres porque también los hombres se quedan esperando. no te creas los hombres también a los hombres les duele mucho más más que nada en el mundo que le den una traición una infidelidad eso para los hombres eso es fatal para las mujeres fuerte, es duro pero para un hombre es lo que se llama ¡ay! Eso es te lo digo aquí yo he tenido hombres que han venido acá contándome las historias y eso es para llorar junto con ellos de la manera que expresan lo que sintieron lo que les pasó lo que hicieron solamente por el hecho de haberse sentido prácticamente como una basura porque es que uno se denigra completamente uno uno se echa todo para atrás uno como que retrocede hasta hasta el hombre ni ardental yo diría uno uno llega a echarse para atrás completamente como que si uno fuera ¿qué te digo yo? un ser unicelular yo diría uno mismo lo hace vale la pena vale la pena que por una persona que no tuvo el escrúpulo ni la delicadeza ni la gentileza ni el tacto para decirte que me voy con alguien y lo hizo quizás en el momento que menos lo que menos tú te lo esperabas o en el momento o en el momento en que más lo necesitabas tú a esa persona si no si no vio eso sino que solamente fue detrás de sus placeres y de sus ganas de vivir la vida y de ver que otra cosa rica hay por allí ¿vale la pena que tú te denigres de esa manera? piénsalo bien ahora es que para ti hay vida y vuelvo y repito eso que quede claro mira algún día algún día yo voy a demostrar esto yo no sé cómo pero cuando el universo saca de tu vida a una persona es porque necesita desocupar porque viene alguien más pero cuando va a venir ese alguien Carmen tengo rato tienes que trabajar por eso tienes que trabajar para eso porque mucha gente también dice muy fácil muy fácil ay pero hace ya 10 años que ya no tengo a nadie pero no ha llegado nadie a mi vida ¿qué has hecho tú por eso? dímelo ¿qué has hecho tú por eso? ¿qué tanto has tú hecho? ¿qué tanto has tú? ¿qué tantas cosas has tú hecho? realmente nómbrame cinco cosas que tú hayas hecho de verdad de corazón para abrirte abrir el corazón para una nueva persona dime todo lo que has hecho cuéntame todo el mundo tiene derecho a amar y ser amado y encontrar a alguien más palabra cierta y encontrar a alguien más y si se está yendo no es la única persona en el mundo habrá otra que lo haga mucho mejor y así tú vas a ir tú vas a ir descartando ese tipo de gente porque uno como que los va medio conociendo y uno se como que el olfato ya el infiel como que huele a infidelidad desde el principio entonces ya tú te vas como que dando cuenta y eso son las lecciones que la vida te manda para que hagas eso para que para que estés moca pila para que estés pendiente porque te van a mandar a ti un sufrimiento así por un rato porque porque tú eres tú y yo soy yo porque yo soy Carmen y y y y y el universo se la agarró conmigo y me lo quiere mandar no es una causalidad es para que aprendas es una causa que te manda el universo para que aprendas porque aquí venimos a evolucionar aquí venimos a ser felices y la única manera de ser felices es aprendiendo a ser felices eso es ok bueno entonces ahora vamos a lanzar las tres cartitas que siempre estoy lanzando y con cuál era el mensaje sientes impotencia dolor rabia y tristeza porque te cambió por alguien mira que le vaya bonito mira pero eso sí te lo regalo con la cito y todo pero no me lo devuelva no se aceptan devoluciones déjame decirte con todos los defectos uff no se aceptan devoluciones así mismo es vamos a ver el primer consejo o la advertencia mira pues mandado a ser este firi firi cuando tú veas cuando esa persona vea de la manera tú tan como toda una reina así como los protocolos en los palacios en los grandes de la reina isabel o la reina margarita ella no se deja tocar por nadie verdad porque los protocolos son así y entonces aquel protocolo te vas que te vaya bien te bendigo que te que encuentres lo que realmente quieres encontrar tu felicidad eso eso es una puñalata pera que tú le estás dando sin querer queriendo vamos a ver una segunda carta de consejo o de advertencia vamos a ver mira por supuesto que nada de hablar aquí tú no tienes nada que hablar mi gente se cerraron las compuertas así que te digo no se soltaron esos caballos vamos a decirlo así soltaste y cerraste esas puertas con puertas y te desapareces aquí no hay nada llora todo lo que tengas que llorar tú solito o tú solita con tus amigos con tus amigas con tu mamá con tu papá con quien sea pero que esa persona no tenga nada que ver ni que se dé cuenta eso es tu rollo ahora ahora es tu rollo ¿entiendes? para que salgas más rápido de eso de una vez llora todo lo que tengas que llorar para que salgas rápido de eso y darte cuenta que la vida continúa y que más allá pueden haber otras cosas y que no vale la pena cuando tú te metas en tu el cliché aquí ese te abran aquí el cerebro y te metan ahí un cliché que diga no vale la pena ahí tú te vas a dar cuenta la canción de Juan Gabriel no vale la pena así que escúchala si quieres la otra carta que tenemos otra carta de advertencia o de consejos mira esta persona como quien dice tú para empezar no creo que te vayas a volver a arriesgar así nada más por esta persona de la manera como se fue quizás a lo mejor si si llega en un momento en que llegó porque tenía que llegar porque el universo así lo mandó tú tendrás también que ver como tú le vas a recibir tú no puedes venir a recibirle como que te estabas muriendo por esa persona mucho cuidadito con eso porque ahí si es verdad que te lo voy a decir te la van a volver a hacer te la van a volver a hacer al que quiere celeste que que es lo que pasa al que quiere celeste que le cueste ahí te dejo yo esas tres y fueron tres advertencias ni siquiera fue una de consejo las tres fueron advertencias o sea que esto es duro esto pica y se extiende así que sientes impotencia dolor rabia y tristeza porque te cambió por alguien bueno ese alguien es mucho más fácil o sea no es mejor que tú sino más fácil nos estamos viendo en un próximo y adorado video de mensajes de tu ser interno no sin antes pedirte por favor que te suscribas al canal que les des un like y que se acuerden de la cajita de amigos de los firifiris acuérdense de acuerdo para que siempre estemos en 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 onda estamos preparando cosas muy chéveres para ustedes saben nos estamos viendo bye bye